Hola, soy la licenciada Fancy Ubalde, trabajo en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en el ICW Cortés Castro de Grecia. Quiero compartir una sencilla demostración sobre los procesos pasivos de la ósmosis y la difusión. En la membrana celular ocurren fenómenos de intercambio de sustancias que hay en el medio. La célula a través de su membrana puede absorber o puede desechar sustancias. Esto lo hace por mecanismos que llamamos métodos pasivos o activos. En esta demostración lo que nos incumbe es la difusión y la ósmosis. Para hacer la demostración sencilla en casa o en un laboratorio o en el aula de ciencias vamos a utilizar un frasco corriente de vidrio transparente, agua, unas gotas de color, cualquier color que quieran, vegetal del que se utiliza para hacer los lustres de los queques. Puede ser verde, azul y nada más. Entonces vamos a llenar el frasco de agua y vamos a colocar unas tres gotas del vegetal en ella para hacer la observación. Aquí estamos colocando las gotas del azul vegetal. Este mecanismo de la difusión, como decíamos, es un mecanismo pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que la célula no va a necesitar ningún esfuerzo o energía para hacer el proceso. Conforme pase el tiempo, lo que va a pasar con las moléculas del líquido vegetal, colorante vegetal, es que se van a ir difundiendo, tratando de llenar todo lo posible el volumen de agua, que sería el citoplasma de la célula. Sí, entonces por este mecanismo pasivo, la célula podría absorber sustancias del medio hacia adentro de ella en su citoplasma para nutrirse. Y de igual manera podrías también estar yendo en un proceso reverso o contrario. Conforme pase el tiempo, podremos ir notando como la difusión va adquiriendo más y más área, logrando llenar al final por completo el volumen de agua. Y aquí tendríamos la difusión completa. Este proceso de difusión va a favor de gradiente. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viendo como en realidad donde caen las gotas hay mucha concentración y con el pasar del tiempo va a ir o va a tratar de difuminarse en la mayor cantidad posible de solvente que exista. En el proceso de la osmisis se van a manejar tres, principalmente tres conceptos. El medio hipertónico, el medio hipotónico y el medio isotónico. El medio hipertónico quiere decir donde hay más concentración de soluto. El hipotónico donde hay menos cantidad de soluto. Y el medio isotónico sería un medio en el cual hay un equilibrio entre los dos, el soluto y el solvente. En esta fotografía vemos, esto es un papel celofán. Aquí les muestro esto. No es un papel celofán, es papel de aluminio, pero no tenía papel celofán en este momento. Hay que usar mejor, para más efecto, un papel celofán transparente, como plástico. Igual al plástico, pero es papel celofán. El papel celofán es ese que cuando arrugamos hace sonidos, igual que el papel de aluminio. Se utiliza mucho para hacer envoltorios de regalos. Entonces, van a hacer una especie de hoyo en el centro y le van a colocar ahí unas tres cucharas de miel de abeja. Luego lo cierran y aquí le van a colocar una liga. Otra vez ocupamos un frasco de vidrio transparente, el cual va a tener o contener líquido, agua pura y ahí vamos a meter lo que estamos preparando con la miel de abeja, como se ve aquí en la fotografía. En este caso, el papel celofán está representando la membrana y vamos a poder observar cómo a través de esta membrana o el papel celofán, el agua va a comenzar a entrar para tratar de diluir, en este caso, la gran concentración de glucosa que existe dentro del papel celofán. Entonces, dentro del papel celofán, que representa también una célula, estaríamos hablando de que hay un medio hipertónico, o sea, que hay mucha concentración y que afuera el agua viene a representar un medio hipertónico. Aquí vemos con el pasar del tiempo cómo el agua va a ir comenzando a entrar por medio de los poros del papel celofán que representaría la misma membrana celular. Este caso, nosotros lo podemos ver cuando las plantas están muy secas y no las hemos regado. Entonces, bueno, aquí todavía se llena más de agua. Y aquí lo sacamos y vemos cómo está en la punta completamente lleno de agua pura y cómo se ha ido disolviendo un poco la concentración de glucosa. Si lo dejamos más tiempo, más agua va a entrar al sistema. Decía que esto es un ejemplo del fenómeno que llamamos turgencia en las plantas. Cuando las células en las plantas están deshidratadas o una planta está seca porque no la hemos regado mucho, decimos que está en un medio hipertónico. Pero cuando las mismas células de la planta han sido regadas suficiente o más de la cuenta, estarían viendo con un fenómeno de turgencia, o sea, infladas por el agua y estarían en un medio hipotónico. No regalas mucho o regalas poco, en cambio, nos demostraría en un estado de equilibrio un medio isotónico. Y todos estos procesos sería la ósmosis. Espero que les haya servido mucho esta breve exposición. Muchas gracias.